Cajas de Remi Marti y mucha cerveza en la larga Cigarros a tu mayor y tus que los llamadas Quiero llegar al infierno y hacer una pachala En un día muy especial Esta noche me he reunido La gente que yo quiero Y con mis grandes amigos La banda el recodo tomándose recibido En esta fiesta compa Chotty En esta fiesta no son pimpitación de compa Cajas de Remi Marti y mucha cerveza en la larga Cigarros a tu mayor y tus que los llamadas Quiero llegar al infierno y hacer una gran pachala Si me hablo de hacer de todos Yo buscaré la manera Vencer no a que jale Y no ande con chingaderas Y no ande con nosotros en la buena Si que me hace que sin la pena Se llama yo sé que te acordarás chiquitito En el rojo que se acuerda en Ingraca En el rojo que se acuerda en Ingraca Amor por tu amor, de un dolor dentro de tu vida, de un granizo de mi corazón. Tu alma te adoró, con tu amor me equivoqué, tu no tienes que ser y en tu corazón. Más fuerte mi gente, más fuerte Vas a sufrir, vas a llorar Para que sientas lo que sientas Te acordarás, te acordarás De aquellos besos que nos vimos Y no irás a ese lugar Donde tú y yo nos conocimos Y nos conocimos arriba de un crucero chiquitita Y ese grito Me acuerdo que me llevaste hasta tu camarote Y tanta bárbara ¡Vamos! Te acordarás De mi vida a mí 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 Y a ti daré, te olvidaré, por esta cruz que no te siento Vas a sufrir y vas a llorar, para que sientas lo que siento Y te acordarás de aquellos de estos que lo decimos Espérame, es que tengo botellas ahí Nos conocimos Temas que se grabaron por primera vez con la Banda del Recodo en 1951 Que los favoritos de Don Cruz Lizárraga son de los favoritos de la Banda del Recodo Que los cristianes para toda la gente mexicana, viejo A ver si se acuerdan de ellos, dos de ellos son tradicionales Uno de ellos se llama Mi Gusto, es chiquitita ¡Ay, bárbara! Bienvenidas a la vieja ¡Y arriba a México, chingas! ¡Ay, bárbara! ¡Oh, hala la vieja! ¡Haaaaaah! ¡Oh, hala la vieja! ¡Chicita lo ha你就 mal! ¡CIWAS y bárbara! ¿¡Pues comunista el parodista! ¡Uy en웅! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!